¿Cómo les va? Soy Concha León Portilla y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes platicando de un tema importantísimo para nosotros que vamos a vivir muchos, muchos años. El tema es tú decides. ¿Y por qué es tan importante? Porque si no somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones, pues entonces las cosas no van a funcionar bien. Pero para poder decidir necesitamos muchas cosas, necesitamos conocimiento, necesitamos aprovechar nuestra sabiduría, nuestra experiencia, ser valientes, ser arrojados, mantener una actitud con muchísimo ánimo y entonces con todos estos componentes y otros que veremos a lo largo de esta plática, vamos a ver la importancia de ese título que es tú decides. Fíjense, nada más vean en dónde está el título de tú decides. Está sobre un árbol precioso. Ese árbol tiene muchas raíces que están dentro, en la parte de atrás y otras raíces están un poquito ya en la superficie porque la tierra todo el tiempo va cambiando. Así como en nuestro mundo y en nuestras vidas el cambio es la constante, también la tierra para los árboles va a cambiar y cambiar y cambia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los árboles tienen que ingeniárseles para empezar a echar otras raíces y esas raíces que empiezan a echar es para sostenerse y aunque a veces haya deslaves, ellos se pescan del otro lado para mantenerse fuerte. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. La vida nos va a poner retos. ¿Qué vamos a hacer? Respirar profundo y decir, a ver, ¿cómo me sostengo? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué es lo que puedo tomar ahora? ¿Qué es de lo que todavía sí dispongo? ¿Y qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Y qué es lo que puedo aprender para vivir en plenitud? Porque de eso se trata la vida, ¿no? De disfrutar la vida y de hacérselas disfrutar a los que nos rodean con una actitud muy importante de compromiso y de alegría. De veras, la alegría congrega, la alegría une, la alegría da esperanza, la alegría crea futuro. Entonces, pues, hay que defender la alegría, como decía por ahí un poeta. Tú decides, es el título de nuestra conferencia. Muchas gracias al Portal del Adulto Mayor por la invitación a estar aquí con las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a Círculo Tena por estar con nosotros también en esta conferencia y gracias por tener 50 años como empresa encargándote de la calidad de vida de las personas que tienen incontinencia. Yo no sabía que una de cada cuatro mujeres en el mundo y uno de cada ocho hombres la sufren. Y no es un sufrimiento total, o sea, sí puede ser sufrimiento si no tienes la manera de salir a la calle por eso. Pero gracias a todos estos productos y a esta calidad de vida y a esta protección y a esta absorción y a estas alternativas, realmente este síntoma que no es una enfermedad es muchísimo más llevadero. Entonces, vamos a continuar con nuestra plática. Gracias, como dije, a Círculo Tena y gracias también al Portal del Adulto Mayor. Estamos aquí en el Festival Online del Adulto Mayor Telcel y vamos a dar inicio a nuestra plática tú decides. Fíjense, para 2030, uno de cada ocho mexicanos va a ser mayor de 60 años. A nivel mundial, cada segundo dos personas cumplen 60 años. Imagínense, los boomers. Somos precisamente nosotros que fuimos tantos, los que nacimos después, o sea, los que nuestros papás por la guerra después tuvieron mucho más hijos y somos los boomers, los que fuimos los súper rebeldes. Seguimos siendo, la verdad yo creo que seguimos siendo. Esa es la verdad, está en nuestra esencia y en nuestra sangre. Esta generación de boomers que me parece algo interesante. Los boomers nos hemos sentido mucho más jóvenes de lo que somos toda la vida. Y dicen por ahí que el COVID nos vino a dar una enseñanza bastante fuerte porque nuestros hijos por primera vez se empezaron a preocupar de nosotros y de contagiarnos y de decir, no, 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 tú no vayas, yo te cuido, yo lo hago por ti, no salgas. Y entonces, a muchos boomers eso nos, como que nos ubicó en que pues 60 ya no es lo mismo que los 40 que muchas veces sentíamos que teníamos. El chiste es sentirnos cómodos con nuestra edad. Entonces, ese dato es muy importante. Cada segundo a nivel mundial, dos personas cumplen 60 años. Para 2050, habrá en México más mayores de 60 que menores de 15. Ahorita que estamos en 2020, hay más mayores de 60 que menores de 5 años. Esto quiere decir que el cambio demográfico es evidente. Pero fíjense, todavía más interesante. Las personas que hoy cumplen 50 años tienen el 50% de probabilidades de llegar a los 95. Qué diferencia, ¿verdad? Se me hace que ya los había asustado. El caso es que ustedes que nos están escuchando, ojalá haya muchos hijos con sus papás escuchándonos, pónganse las pilas, porque donde lleguen a los 95 van a tener que pensar en tres carreras, van a tener que pensar cómo reinventarse y sobre todo van a tener que pensar en cómo cuidar su salud y su patrimonio. Cómo nos vamos a mantener 95 años. Antes la gente se retiraba a los 60, porque sólo en 1% de la población llegaba a los 60. Ahora, el retiro, hay que retirar el retiro. El otro día estaba leyendo un reportaje que dice así. Hay que retirar el retiro y convertirlo en una etapa de recreación. Entonces, tenemos que ponernos muy atentos, porque los trabajos a lo mejor no nos van a poder mantener hasta los 70 años. Y vamos a tener que emprender, vamos a tener que aprender a emprender y sobre todo aprender a planear todo lo que es nuestra parte económica. Y para poder llegar a ese tú decides, tienes que construir ese futuro. No se va a dar de un momento a otro. El otro día estaba escuchando una pregunta que decía, ¿en quién te has convertido? ¿Te gusta la persona en la que te has convertido con los años? Ojalá que sí. Y ojalá nos vaya gustando cada vez más esa persona. Hablando de las cosas estas de la longevidad a nivel mundial, es que son cosas que a mí me apasionan y me parecen interesantísimas. Fíjense, en Japón venden más pañales para adultos mayores que pañales para niños. En China hay más de 140 millones de personas de más de 60 años. Y ahí los veneran, los cuidan muy bien. En algunos países de Europa venden más sillas de ruedas que carriolas. Fíjense, todo lo que pasó con esto del COVID al principio, esa parte de que los adultos mayores eran los que sufrían más, los que tenían más posibilidades de morir, lo que pasó en Italia, lo que pasó, pues, por las condiciones. No es lo que ya supimos, que no era solamente ser mayor, sino tener presión alta y tener diabetes y tener otras enfermedades crónicas. Sin embargo, ha puesto eso en el mapa al adulto mayor. Y no necesariamente los adultos mayores son los que se mueren de COVID. Sin embargo, estamos viendo que las vidas son larguísimas y que depende mucho de nosotros cómo terminan esas vidas. Y cuando se trata de la nuestra, pues, por supuesto que queremos tomar cartas en el asunto con la mayor conciencia y conocimiento posible. Lo primero que tenemos que hacer, y en eso yo sí me considero una geronto activista, es cambiar la percepción del adulto mayor. Hay que arrasar con esos estereotipos de que el adulto mayor es débil, se le olvidan todas las cosas, es inútil, está deprimido. Hay que acabar con esa discriminación, que a mí me molesta tanto, cuando por ejemplo alguien va despacio en el coche y dicen, ay, tenía que ser un viejito. Hay que acabar con esa discriminación tan espantosa de que por la edad acaban con tu trabajo, te quitan de tu trabajo. Hay que terminar con esa discriminación que mucha gente hace sin darse cuenta y se burla de ellos. Se burla de ellos como si no tuviera un adulto mayor en potencia dentro de su cuerpo. Hay que tener muy claro que todos tenemos ese adulto mayor y que a lo mejor empiecen a la hora que quieran. Yo tengo 62 años, hay otra cosa que no me gusta, que nos pongan en un cajón de los 60 a los 100. A ver, es como decir, a ver, los niños son de 1 a 40 años. Pues no, ¿verdad? ¿Dónde quedaron los jóvenes? ¿Dónde quedaron los adolescentes? ¿Por qué no empezar a nombrar diferente? O sea, de 60 a 70 eres muy distinto que de 70 a 80, que de 80 a 90 y de 90 a 100. No es malo el término adulto mayor, no es malo el término tercera edad. En España ya hablan de una cuarta edad. Sin embargo, lo que es importante es mantener el respeto y la dignidad y una visión positiva del adulto mayor y no siempre ponerlo con un bastón, no siempre pintarle el pelo con unos chinos blancos, no siempre ponerlos jorobados. O sea, a mí de veras en los medios de comunicación trabajo mucho para que eso no suceda. Los adultos mayores estamos muy diferentes, estamos cambiando. Las personas de 60 ya no somos los mismos que cuando nuestros padres tenían 60 años. Entonces hay que pelear por eso porque ustedes, si están de 40, empiecen a pelearle ya. Es muy importante. Y si tienen 60 y 70 y 80, sigan defendiendo sus derechos. Eso se llama edadismo. Cuando la gente empieza a ver para abajo a los adultos mayores, a dejar de confiar en ellos, a la gente que tiene tanta experiencia. Eso, dejen de pensar que es un declive. Dejen de pensar que la enfermedad es lo mismo que la vejez. Porque hay muchos viejos que están perfectamente sanos o más sanos que muchos jóvenes. La vejez no es una enfermedad. Es una etapa de la vida, como todas las otras, que nos corresponde aprender a vivir en plenitud. ¿Creen que todos los viejos son dependientes? Pues no, no todos son dependientes. Hay viejas de 95 años cuidando a sus hijos de 75 porque tienen alguna enfermedad. O sea, yo conozco muchas madres muy grandes que el dependiente es el hijo. Entonces no todos somos dependientes. Hay que trabajar para no serlo. Hay que cuidarnos mucho la salud. No todos los adultos mayores estamos solos. A veces sí, un poco más. Nuestros hijos se van, sí es cierto. Yo creía que a mí no me iba a pasar, pero sí, sí me pasó. Se quedó el nido vacío, se fueron, cada quien tiene su vida. Y pues hay que ajustarse a eso, ¿no? Y hacerse una vida. Ahora sí que ese dicho gringo que dice consíguete una vida, get a life, es ciertísimo. Si tú tienes una vida, pues vas a estar mejor contigo y también hacia los demás. Muchos piensan que los adultos mayores no tenemos vida sexual. Están perfectamente equivocados. Hay ya investigaciones de que las mujeres entre los 60 y los 70 años podemos tener la mejor etapa sexual de nuestras vidas. Los hombres también tienen grandes etapas sexuales y nada tiene que ver eso que están pensando de la edad. Hay otra cosa que dicen que somos improductivos. Pues no. Hay muchísimos adultos mayores que siguen trabajando y que creen en muchas casas de México mantienen las casas, los adultos mayores. Y si no se defienden, en una de esas hay una cosa muy triste, que es el abuso, el abuso patrimonial, el abuso físico, el abuso psicológico. Todos esos abusos se deben erradicar. Hay que trabajar. Me da mucho gusto que el Instituto Nacional de Geriatría tenga personas trabajando ahí de día y de noche para ayudar a que este abuso al adulto mayor se reduzca cada vez más. Eso también depende de nuestras decisiones. Por eso vamos a hablar aquí de ese tú decide que es tan importante para que sigas manteniendo tu dignidad y tus pertenencias en muchos casos. Ay, dicen que somos aburridos. Bueno, ahí sí depende de cada quien. Hay unos muy aburridos. Rosa Nizanka es una gran escritora mexicana. Dice que ella llegó a México, papás, sus abuelos llegaron a México de, no sé, de Turquía, judíos. No hablaban español. Dicen que su abuelita nació para que su abuelito no se enojara. Así decía la abuelita. Yo nací para que tu abuelito no se enojara. Era la época en que el control en las casas era tremendo. Y entonces ella nos dice que verdaderamente todo eso ha tenido que cambiar brutalmente, ¿no? ¿Cómo tiene que cambiar? Y ella dice que veía a su abuelito sentado y que su abuelito era muy aburrido y que siempre estaba así como que se dormía y luego despertaba un ratito y luego le dolía algo. Y en eso conoció a otros viejos en la comunidad que estaban llenos de historias y que también tenían 90 años. Entonces cada quien elige el tipo de viejo que quiere ser, pero ese viejo no aparece de sorpresa en pop, como decimos los que trabajamos en televisión. No aparece de golpe. Ese viejo se construye con los años y se construye con una conciencia y con un pensamiento. Así que, empiécenle. No somos una carga. No somos depresivos. Nuestra sociedad está obsesionada con lo malo de la vejez, con lo malo de la tercera edad. La ve como algo espantoso. Ve que nos ponemos horribles y lo que quieren es quitar todos los efectos exteriores. Entonces, pues ahí están todos en cirugías plásticas. Ya están todos poniéndose el botox. Ya están todos haciendo un millón de cosas en lugar de pensar cuáles son las ventajas de esa etapa tan rica en la que hay tanto por hacer. Entonces, no es una vergüenza cumplir años. No somos decrépitos. La vida no es un arco como dicen que naces, creces y luego ya te vas para abajo. No. La vida es una escalera. Es mucho mejor ver la vida como una escalera que va hacia arriba, que va a tener algunos escalones rotos, tal vez en algún momento y que se irán arreglando. ¿Por qué? Porque el espíritu humano es lo único que nunca deja de crecer. Trabajemos hacia ese lado. Entonces, tercera edad. Hoy, los mayores de 60 vivimos con mayor intensidad. Vivimos felices. Estamos llenos de proyectos, de trabajo. No todos. De trabajo que nos inventamos muchas veces, de trabajo que conseguimos, de trabajo que a veces mantenemos. Pero sí estamos llenos de proyectos. ¿Y qué pasa? Los consultorios de los doctores están llenos de personas de la tercera edad que se reinventan, que piden permiso de correr hasta un maratón. Hay gente de 90 años corriendo maratones o nadando como locos por no sé qué tantos lados. También hay muchas personas que están decidiendo reconstruir su vida, que se están divorciando a los 75 años y volviendo a enamorar a los 80, o enviudando y volviéndose a enamorar después. Entonces, la gente ya tiene otro concepto completamente diferente de lo que es envejecer. Y yo te invito a que te contagies de ese concepto. ¿Por qué? Porque ahora vivimos con mayor actitud, con valentía, con creatividad, con energía, con entusiasmo. Y sacamos jugo a nuestra experiencia. Tal vez antes también sucedía. Sin embargo, las condiciones, y sobre todo para las mujeres, eran menos favorables. En el sentido de que, a pesar de que vivimos más años, pues la sociedad era un poco más rígida con nosotros. Y entonces, pues esa parte de aprender y la creatividad y la libertad, pues no. Ahora eso ha avanzado mucho y eso nos está ayudando muchísimo. ¿Qué pasa? Los de la tercera edad estamos llenos de sueños. Tenemos metas, tenemos voluntad. Como dije, nos enamoramos, nos volvemos a enamorar y trabajamos por nuestra independencia. Hay un dicho muy interesante, que es el que están viendo aquí escrito y dice, todas las vejeces son diferentes y a cada quien le corresponde diseñar la suya. Fíjense nada más qué fuerte. Todas las vejeces son diferentes y a cada quien le corresponde diseñar la suya. Si no, alguien lo hará a su conveniencia. Y lo más probable es que no te guste. En ningún momento de nuestras vidas nos ha gustado que alguien tome las decisiones por nosotros. Conforme van pasando los años, es cada vez más importante estar a cargo de nuestras decisiones, estar a cargo de las cosas que nos suceden y hacernos responsables de nosotros mismos. Entonces, hay muchos tipos de vejeces. Los bebés se parecen, pues ¿por qué? Porque tienen tres días en el mundo o tienen un año en el mundo. Imagínense lo diferentes que podemos ser las personas después de 60 años, después de 80 años. O sea, ¿qué historia puede parecerse? Ni siquiera las de los hermanos. Ustedes toman a tres hermanos y pueden tener unas vidas completamente diferentes con aspiraciones, con sueños, con historias totalmente distintas, casi como si fueran desconocidos. Entonces, no podemos hablar de todos los viejos son iguales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si las vejeces son diferentes y si a cada quien le corresponde construir la suya, porque si no alguien lo hará por ti, detente a planear el tercer tiempo. Haz una pausa. Detente a planear ese tercer tiempo. Porque si tú te detienes a planear ese tercer tiempo, vas a poder ser protagonista de lo que va a suceder en tus años, de tomar tus decisiones. Vas a poder decidir sobre tus bienes. Vas a poder transitar con dignidad, con una voluntad marcada, con una verdad clara que traigas dentro y con seguridad, con autoestima, sabiendo que eres una persona valiosa y que no hay derecho a que te hagan sentir invisible. Muchas veces en nuestra sociedad tienden a ser invisibles a los adultos mayores. Esto está cambiando radicalmente en los países donde hay cada vez más adultos mayores y a la hora que se mide en votos, por ejemplo, ya no está tan fácil hacerlos invisibles, ¿verdad? También está cambiando en la política. Está cambiando en la economía. A mí me parece muy interesante que existe ya el concepto de la economía plateada. ¿Por qué? Porque al haber un mayor número de adultos mayores, las compras las hacen en la mayoría de las personas. Y entonces también la mercadotecnia está teniendo que dar un giro y empezar a hacerle más caso a los adultos mayores y a verlos diferentes, a no ponerlos siempre iguales en los comerciales. En todo lo que enseñamos hay que dignificar al adulto mayor. Pero a nosotros nos corresponde dar ese ejemplo y dejar ese legado. Las personas que andamos por ahí de los sesentas, setentas, yo creo que somos de los, o sea, de los primeros que estamos empezando a hacer una nueva imagen de los adultos mayores. Tal vez desde antes, ochentas, ochenta años. Entonces, ese legado, esa forma de mostrarnos al público es muy importante. seamos conscientes de nuestra responsabilidad. Hay un dicho que me gusta mucho que dice que no es lo mismo vivir que durar. Porque podemos durar muchísimos años y qué tristeza durar años sin llenarlos de vida. Hay que llenar cada minuto de vida. Y hay una diferencia fundamental entre cumplir años pasivamente o cumplir años dirigidos hacia la plenitud con una conciencia y con una seguridad de que nosotros llevamos el timón de nuestras vidas. Entonces, hoy te invito a que descubras tu potencial. ¿Cómo lo vas a descubrir? Con la cabeza siempre abierta a las ganas y al deseo de aprender. Es fundamental seguir aprendiendo. Es, según la Organización Mundial de la Salud, uno de los bastiones del envejecimiento sano. Yo no sé si ustedes sepan, pero del 2020 al 2030 es la década del envejecimiento saludable en todo el mundo. Entonces, una de las cosas que ponen, además de comer frutas y verduras y de hacer ejercicio y de dormir bien y de todas estas cosas que estoy segura que ustedes ya saben, hablan del aprendizaje de por vida. O le llaman también una vida en la que siempre estás aprendiendo. Cada quien puede escoger qué quiere aprender, a qué se quiere dedicar, qué es lo nuevo que quiere meter a su cabeza. Tenemos la ventaja de que el mundo es tan grandote y tan amplio que hay gustos para todos. Lo único importante es no quedarse quieto. La vida siempre se divide en dos, sin importar la edad que tengas. Fíjense qué interesante, la vida que has vivido y la que te queda por vivir. Y aunque te quede un solo día por vivir, tienes toda la vida por delante. Así que es muy importante que tomes cartas en el asunto y que lo pienses. Y les voy a leer algo que dice Schopenhauer y que me parece espectacular. Schopenhauer era este filósofo que tenía muy mal carácter y que era muy duro en las cosas que decía, pero es una profundidad. Y este, este dicho de él que habla para nuestra edad exactamente, se los voy a compartir. Dice, empieza con la voz entrecortada, pero empieza. Así como estoy yo. Empieza y no te detengas. Empieza justo ahí donde te encuentras, con lo que tengas. Solo empieza. Una flecha puede ser lanzada jalándola hacia atrás. Cuando sientas que la vida te lleva hacia atrás con dificultades, significa que te va a lanzar hacia momentos increíbles. Tan solo enfócate y apunta bien. Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lado. Así que, sin pretextos, empieza. Empieza hoy, empieza con lo que tengas, empieza aunque te tiemblen las manos y aunque te tiemblen las piernas. Empieza a crear a esa persona que es con la que vas a querer vivir el resto de tu vida. Empieza a verle en el espejo y a preguntarle qué es lo que verdaderamente quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que le da sentido, qué es lo que vale la pena seguir haciendo, qué es lo que ya no va a tolerar, con qué personas quieres rodearte, alejarte un poco hasta donde sea posible, a veces no se puede, de esas personas tóxicas. No sé si se han fijado que hay personas que cuando las ves, ay, sales feliz y dices, qué bárbaro, cuánta alegría me inyectó. Hay otras personas que cuando las ves, sales muy cansado y es muy difícil. O hay personas a las que suena el teléfono y dices, ay, a ver cómo me va a dejar después de esta llamada. Entonces, hay que buscarle mejor por el otro lado. Bueno, pues para hablar de cómo empezar, de cómo empezar a conocerte, de cómo saber más de ti. En Okinawa, que es donde viven los más longevos centenarios del Japón, tienen una filosofía. Y es una filosofía que es como una brújula que los orienta a dar un camino a su vida. Esa filosofía a mí me parece una belleza y desde el día que la escuché, traté de aprendérmela para poder compartirla. Y se llama el Ikigai. Yo les voy a pedir que saquen una hoja, que tengan una pluma y que vayan por ella. Me voy a tardar tantito para que todo mundo... No, eso lo debería haber dicho al principio, ¿eh? Les pido una disculpa. Pero de todas formas estamos a tiempo. Váyanse por una hoja, por un cuaderno, pésquense una pluma, un lápiz, porque vamos a trabajar haciendo estos círculos que este... Yo creo que les va a gustar mucho lo que vamos a hacer. Ellos hacen unas circunferencias para explicar el Ikigai. Realmente también yo creo que pueden escribir aquí al portal del adulto mayor y a la hora que escriban sus comentarios ahorita que nos están viendo. Y las personas que quieran que les enviemos el diagrama del Ikigai, con mucho gusto se los podemos mandar para que pues puedan seguir viéndolo en sus casas y se lo puedan compartir a los suyos. Miren, yo les voy a decir, la vez que lo supe, ahorita es imposible, pero tomé una cartulina blanca grande y ahí hice los círculos. Entonces, si yo a través del portal de nuestros amigos del portal del adulto mayor les mando el diagrama, ustedes ya lo pueden aplicar en sus casas haciendo los círculos en su mesa y van a ver qué interesante. Les recomiendo que lo hagan en familia. No hay cosa más bonita que preguntarles a los nuestros que opinan de algo. Muchas veces las preguntas únicas que les hacemos a los nuestros es cómo estás y tal vez dicen bien o regular o mal y se acaba la conversación. Hay que preguntar cosas que abran a la conversación. Tengo una amiga que me cae muy bien. Ella se dedica a dar clases de meditación y de espiritualidad y ella de repente llega a una comida y te dice, ¿qué te ha asombrado el día de hoy? ¿Qué te ha sorprendido el día de hoy? O sea, en lugar de que hubo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué te ha sorprendido? Entonces la gente se pone nerviosísima porque no estamos acostumbrados a ese tipo de preguntas. De repente dices, bueno, bueno, a mí me ha sorprendido que los árboles ahora ya están en el máximo esplendor de su verdor. El verano hace que se pongan muy bonitos y tal vez no los había observado. Yo por casualidad puse mi atención ahí. Entonces hay que estar abiertos a que las cosas te sorprendan y estar sensible porque luego si nos seguimos sin atención y sin conciencia y sin observar, podemos pasarnos la vida de largo, ¿no? Y nos acostumbramos a las cosas, a las buenas y a las malas. No hay que normalizar. Hay que abrir bien los ojos porque estoy segura que todo el tiempo podemos sorprendernos por algo, por un sabor, por un color, por una mirada, por una sonrisa, por una música nueva que escuchemos o porque escuchamos la vieja y nos gustó más ahora o por la película esa que nos acordamos algunos pedacitos, pero que ya vimos y que nos gusta más volverla a ver. Yo espero que a todos tengan su hoja y que ya tengan su pluma y que vayan a hacer los circulitos estos. Entonces ahí está, en Japón, en Okinawa vive la mayor concentración de centenarios del mundo y cuando les preguntan por qué han logrado vivir tanto, ellos te dicen Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? Según la tradición japonesa, todos tenemos un Ikigai. Ikigai viene de Irihu, Ikai, que significan lo que deseo que se haga realidad. Fíjense qué bonito. ¿Cuál es mi Ikigai? Lo que deseo que se haga realidad. Yo les dije hace un ratito que hay que hacernos preguntas. Para encontrar el Ikigai hay que hacernos cuatro preguntas. Ahí les va la primera. Apúntenla. ¿Qué te gusta hacer? Y así como están viendo ahora en los círculos que tienen en la pantalla, ustedes van a hacer uno, dos, tres, cuatro círculos exactamente como están ahí dibujados. Y en la parte de arriba van a poner ¿Qué te gusta hacer? La segunda pregunta es ¿Para qué eres bueno? Ese lo van a poner en donde está justo en la pantalla. ¿Para qué eres bueno? La tercera pregunta es ¿Cuáles son las cosas por las que te pagan o te han pagado en tu vida? Entonces, ¿Qué te pagan por hacer? ¿Cuáles son las cosas por las que te pagan? Y la cuarta, y me gusta mucho, ¿Cuáles son las cosas que el mundo necesita y tú les puedes dar? Entonces ya vieron, son cuatro preguntas. Y entonces vamos a seguir haciendo los círculos, por eso lo mejor es lo que están viendo en la pantalla, donde se pone cada una. Y entonces ustedes van a poner lo que te gusta. Eso para lo que eres bueno. Y eso que te gusta es tu pasión. Fíjense qué importante. Porque puedes tener algo que te gusta mucho y eres malísimo. Por ejemplo, puede ser un, pueden cantarte, cantar, y puedes ser el peor cantante. Entonces, pues ahí se va a complicar a la hora que lo pongas como tu sentido de vida. Entonces, eso que te gusta y que el mundo necesita es tu misión. A ti te gusta, a mí me gusta dar clases. Adultos mayores, les doy clase de narrativa. Tengo ocho años dándoles clases, ya sacamos dos libros, vamos por el tercero. Esa es mi misión. Y es una de las cosas más bonitas y más importantes de mi vida. No tienen idea de lo que he aprendido ahí. Después vamos a ver, eso en lo que eres bueno y por lo que ganas dinero, pues es tu profesión. Y por último, eso por lo que ganas dinero y el mundo necesita, esa es tu vocación. Por ejemplo, mucho tiempo yo trabajé en televisión. Ahora que trabajo en el radio, es mi vocación. O sea, porque yo estoy convencida que todo lo que podamos aprender para ser los mejores adultos mayores, para poder vivir felices hasta el último día, eso es lo que hago en el radio, eso es lo que hago en la tele, y esa es una vocación. Entonces, ellos te dicen que cuando tú conjuntas y cuando tú formas bien eso que te gusta, con eso que el mundo necesita, con eso por lo que ganas dinero y con lo que eres bueno, quiere decir que juntas tu pasión con tu misión, con tu profesión y tu vocación. Y entonces encuentras tu ikigai, ese que es el por qué y el para qué levantarte todos los días. Lógicamente, ese ikigai va cambiando a lo largo de los años. Cuando preguntamos en familia ese tipo de cosas, ¿no saben qué bonitas sorpresas nos llevamos y cómo conocemos a los nuestros? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, primos, hermanos, lo que quieran. Por eso los invito a que lo hagan juntos. Bueno, vamos a dejar un ratito puesta esta imagen de todo lo que es el ikigai, de cómo se junta, para que se den cuenta. Y esta es la imagen de la que les hablé, que si ustedes nos escriben aquí al portal del adulto mayor, con mucho gusto se las podemos enviar para que lo puedan hacer en sus casas. Eso del ikigai, entonces, debemos de tener todas las secciones en equilibrio. Tu misión, tu visión, tu profesión y tu vocación. Ahora me van a decir, ¿para qué sirve el ikigai? Yo digo que es una llave para una vida larga, próspera y con sentido. El ikigai te da felicidad y encuentras tu razón para vivir. Para tener tu ikigai hay 10 leyes de las que vamos a hablar que eso van a hacer que lo encuentres y que no se te pierda de pronto. Las leyes son, uno, mantente activo, lo que habíamos dicho. El ejercicio, el gusto por hacer las cosas, el hacer planes, el tener proyectos. Dos, vive tranquilo. La prisa va en contra de la calidad de vida. Conforme pasan los años, de veras no tenemos que dar cuenta de que la prisa va en contra de la calidad de vida en todos los sentidos. Por el estrés que nos produce, por los nervios que nos causa y porque nos podemos caer. Así que tratemos de evitar las prisas. Fijémonos en dónde estamos, dónde está nuestra atención, está nuestra energía. Hagamos las cosas con calma. Y si alguien nos apura, díganle, espérame. Aprendamos a decir, por favor, tengo otro ritmo. Por ahí voy a ir más despacito. Tres, muy interesante que dicen estos japoneses. No llenes tu estómago. Siempre quédate con un poco de hambre. Fíjense qué buen consejo, muy japonés. Cuatro, rodéate de buenos amigos. Son tan importantes las relaciones. De veras son las que nos fortalecen, las que nos sostienen, las que nos hacen tener alegría. Los japoneses tienen unas cosas que se llaman los morais. Y son grupos de cinco amigos que prometen cuidarse toda la vida. Muchas veces no están cerca de los hijos. Entonces son cinco amigos que van de grupo de cinco en cinco. Y dicen, nosotros cinco nos vamos a cuidar y a proteger toda la vida. Hagamos nuestro círculo de amigos y fortalezcámoslo y conservemoslo. Cinco, conócete. Pues como les he dicho, la verdad, conocerse a uno mismo es nuestra misión. A eso vinimos. Para eso tenemos todos estos años. Y ese conocernos, ese hablarnos, ese saber qué queremos, es lo que nos va a dar esa paz interior que nadie nos la puede venir a dar si nosotros no la tenemos. Sonríe y vive el momento. Estar vivo es un privilegio. Y sí es cierto de que muchas veces no nos fijamos en el momento. Cada vez hay más prácticas para estar en el presente. Mindfulness, la meditación que nos hace pensar en estar en el presente. Y saber que ir día por día. Hay que fijarnos en este instante. Porque tal vez no va a haber otro. Y tal vez el siguiente va a ser completamente diferente. Entonces no hay que desperdiciar. Yo siempre digo que nunca sabemos cuándo es la última vez que vamos a hacer algo. Y no es para ponerme dramática. Pero nunca sabemos cuál va a ser la última vez que podremos hacer una caminata larga porque a lo mejor después de eso pasa algo que nos cambiamos de país. O sea, no estoy hablando ni de muerte ni de enfermedades. Pero lo de las últimas veces se presentan de sorpresa. Entonces gocemos cada cosa que se nos está presentando. Reconecta con la naturaleza. La naturaleza es la fuente de la sabiduría. Si nosotros nos fijamos cómo los árboles nunca tienen prisa y cómo van cambiando y de repente tienen hojas y luego no tienen hojas y luego las hojas se caen y las hojas caen y entonces las semillas vuelan y entonces ya salen otros árboles. O sea, la naturaleza no tiene prisa. O sea, seamos como ellos, estemos conectados, aprendamos de cómo se mueven las mariposas que eso de un aleteo de una mariposa dicen que causa un efecto en el fin del mundo. Fijémonos muy bien las costumbres, fijémonos en el amor que nos dan nuestros perros, en la independencia de los gatos, en el canto de los canarios. O sea, en la maravilla de cómo vuelan los... O sea, si nosotros nos metemos a estudiar en internet las costumbres de los animales, nos vamos a quedar con la boca abierta de la fidelidad de los lobos. O sea, de veras es un mundo sensacional de la inteligencia de los delfines. Los invito a que estudien a los animales y que saquen una buena costumbre de cada uno y luego que escojan qué animales gustaría hacer. Ese es un ejercicio padrísimo. Hay una cosa muy importante para tu Ikigai que es agradecer. Tenemos que ser agradecidos. Las gracias multiplican lo que recibimos. Yo les recomiendo que antes de irse a acostar, antes de dormir todos los días, agradezcan tres cosas. La primera, una cosa que la vida haya hecho por ti. La segunda, una cosa que alguien haya hecho por ti. Y la tercera, una cosa que tú hayas hecho por ti. Ojalá todos los días, antes de irte a dormir, tengas esas tres cosas que agradecer y lo hagas. De veras, enriquece agradecer. La nueve. Perdona. Es importantísimo el perdón. Sí es cierto eso de que cuando estamos llenos de rencores, estamos llenos de veneno. Sí es cierto que nos enfermamos más. Sí es cierto que no nos permite ver mucho de lo bueno de la vida. No es fácil a veces perdonar. Dicen que perdonar, pero olvidar. O sea, de veras hay que hacer un trabajo muy profundo. Y muchas veces creemos que ya perdonamos. Y tal vez queda ahí algo que hay que trabajar. Y yo creo que es muy importante fijarnos. Hagamos una lista de las personas a las que tenemos que perdonarle algo. Y una lista de las personas que nos tienen que perdonar algo. O sea, a la hora que comparemos, veamos que nosotros también nos equivocamos. Y veamos las otras personas. Tal vez escribir una carta aunque nunca se entregue. Pero el chiste es dejar limpia esa parte del perdón. Y verán qué ligeros se van a sentir. Hay que seguir nuestro Ikigai. ¿Cómo seguimos nuestro Ikigai? Siendo fieles a nuestro corazón. Nuestro corazón nunca nos va a fallar. Nosotros somos los que les fallamos a ese corazón que nos está indicando el camino. Ese corazón es sabio. Tiene emociones. Tiene sentimientos. Tiene experiencia. Tiene intuición. Perdón. Entonces, hagámosle caso. ¿Cuántas veces sentimos que no debemos hacer algo? Y lo hacemos porque no nos atrevemos. Porque tenemos miedo al rechazo. Porque tenemos miedo a que ya no nos hagan caso. Entonces, ese tú decide. Ese tú decides. Hay que llevarlo a la práctica siguiendo a nuestro corazón. ¿Qué hacer para ser fiel a tu Ikigai también? Les voy a dar más ideas. Lo que les había dicho de alejarte de la gente tóxica. De quererte mucho y de no poner excusas. De aprender a expresar lo que sientes. Y de abrirte al cambio. Todo el tiempo nos estamos transformando. Ahora les voy a compartir un texto. Que lo vamos a leer todos juntos en la pantalla. Y que me parece de una sabiduría impresionante. Yo ese texto lo leo muy seguido. Para que no se me olvide. Y dice así. ¿Sabes a dónde van las palabras que no se dijeron? ¿A dónde va lo que quieres hacer y no haces? ¿A dónde va lo que quieres decir y no dices? ¿A dónde va lo que no te permite sentir? Nos gustaría que lo que no decimos cayera en el olvido. Pero lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo. Y nos llena el alma de gritos mudos. Fíjense qué barbaridad. Se nos acumula en el cuerpo. Y nos llena el alma de gritos mudos. Lo que no decimos. Fíjense en qué se transforma. Se transforma en insomnio. Se transforma en dolor de garganta. Se transforma en nostalgia. Y se transforma en deuda. Muchas veces deuda con nosotros mismos. Las palabras que no decimos. Se transforman en insatisfacción. En tristeza y en frustración. Lo que no decimos no muere. Nos mata. Entonces hay que pensar. Lo que no decimos no muere nos mata. Y fíjense cómo muchas veces el no decir las cosas se va acumulando en nosotros. Y de repente decimos algo que agárrense. Porque ya salimos como fieras de un jalón por todo lo que tenemos guardado. Entonces hay que hablar a tiempo y decir las cosas a tiempo. Decidamos. Tú decide decir las cosas que quieres. ¿Qué cambios podrías hacer hoy en tu vida? En tu manera de pensar para que te acerques a tus metas. ¿Qué cambios crees? ¿Qué son las cosas que crees que te están deteniendo? ¿Qué cambios podrías hacer en tu manera de actuar para acercarte a tus objetivos? Con esto que te he estado diciendo. ¿Qué hábitos crees que tendrías que aumentar? ¿Y qué hábitos crees que tendrías que disminuir? Es muy importante tomar conciencia de todas estas cosas. Y miren qué bonita esta frase de Pessoa que dice así. Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo. Y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y si no osamos emprenderla, nos quedaremos para siempre al margen de nosotros mismos. ¿Queda menos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos queremos acudir? ¿Qué es lo que ya vamos a soltar de una vez por todas? ¿Qué cambios son inminentes y qué es necesario que empezamos a hacer? Por lo pronto, pues, vernos como somos. Conocernos. Defender lo que somos. Y defender nuestra dignidad. Y eso que digo, adaptarnos a lo que la vida nos va presentando. Adaptarnos. La capacidad de adaptación. Ahora te voy a pedir un favor. Quiero que te tomes el tiempo de verte, de imaginarte en 10 años. Y ahora el tiempo de imaginarte en 20 años. Y que cuando acabe esta plática, te sientes con otra hojita. Y que escribas, ¿qué te diría tu yo futuro? ¿Qué te diría tu yo futuro en 10 años? ¿Te das de cuenta? Tu yo de 70, ¿qué le diría a tu yo de 60? Y tu yo de 80, ¿qué le diría a tu yo de 60? Tú imagínate qué habrás aprendido en ese momento. Todo lo que habrás aprendido en la vida, a lo largo de la vida, para que ese yo te dé unos consejos. Es un ejercicio súper interesante. Porque a lo mejor te diría cosas como esta. Tú decide. Estoy segura que ese yo dentro de 10 años o dentro de 20 te diría, tú decide. Tu cuerpo, tu futuro, tu integridad, el estado de tu vida. Todo ello es tu responsabilidad, inalienable e intransferible. Nadie más que tú puede tomar la decisión de comer saludablemente, de ahorrar dinero, de acudir al médico cuando es necesario, de no tomar decisiones capaces de dañar el curso de tu existencia, de cultivar tu mente, de cultivar tu bienestar psíquico. Nadie más que tú puede cuidar tu propia vida. Nadie más que tú puede hacerse cargo de tus relaciones, de tus actividades, de tus metas y de tus sueños. Nunca es tarde para crearte la vida que siempre has querido. Y nunca serás tan joven como hoy. Yo creo que ese yo de dentro de 10 años o dentro de 20 años te diría eso. No pierdas el tiempo. Decide. Hazte cargo de ti mismo. Conviértete en la mejor versión de ti mismo. Haz un plan. No lo dejes al azar. Ve pensando qué es lo que quieres. Atrévete a defender lo que quieres. Dignifica la vejez. Da un buen ejemplo de un buen viejo lleno de proyectos y de sueños y de lucha por la independencia. Independencia personal por la autonomía. Dicen que, seguramente lo van a haber escuchado en alguna plática, cuesta la diferencia entre envejecer y hacerte mayor. Puede ser que alguien se sienta viejo cuando ya no puede moverse. Y alguien se siente mayor cuando puede seguir siendo independiente. Tal vez llegue un momento en que no podamos ser independientes por coincidencias de la salud. Pero hasta que llegue ese momento, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que no suceda. Porque entonces va a empezar otro aprendizaje. La vida nunca deja de enseñarnos cosas. Y eso que dicen de que todo esto también pasará, pues sí, también, todo esto también pasará. Pero hagamos que cada minuto, cada minuto cuente en nuestras vidas. Y pues, como, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la otra conferencia, pero me encantan los poemas. Y creo que nos dicen mucho. Y entonces ahora vamos a cerrar la plática de hoy con un poema de Pablo Neruda. El poema dice así. Vuelvo a pedirles a nuestro equipo de producción que nos haga favor de acompañar con una música muy bonita este poema de Pablo Neruda. Y también los invito a ustedes a que lo lean. Mientras yo lo voy leyendo, léanlo en voz alta. De veras, es importantísimo leer en voz alta porque hace que se activen mucho más neuronas. Hay que activar nuestras neuronas todo el tiempo. Ahí les va. El poema dice así. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos, quien no cambia de rutina, quien no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con quien desconoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, aquellas que rescatan el brillo de los ojos y los corazones decaídos. ¡Qué preciosidad, no! Aquellas que rescatan el brillo de los ojos y los corazones decaídos. Muere lentamente quien no cambia la vida cuando está insatisfecho con su trabajo o con su amor. Quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir tras de un sueño. Quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente y no te olvides de ser feliz. Tú decides, de veras, tú decides cómo quieres que sea tu vida pero para poder decidir hay que trabajarle, hay que planearla, hay que organizarla y hay que entregarse a ese sueño de vivir una vida con sentido. Como decíamos al principio, que no sea un viaje al final de la vida, sino que sea un viaje al sentido de la vida. Muchas gracias Portal del Adulto Mayor por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias al Círculo Tena por la invitación a compartir esta plática con las personas de este gran festival online del adulto mayor Telcel. Y pues me gustaría comentarles algo que leí en la información de Tena. Yo no sabía que hay cuatro tipos de incontinencia. Fíjense, está la incontinencia, la incontinencia son descargas, las descargas pueden ser unas gotas o pueden ser ya una descarga mucho más fuerte, ¿no? Entonces hay cuatro tipos. La primera es por esfuerzo, la segunda es por urgencia, la tercera es mixta y la cuarta es por rebosamiento. Eso, ¿cómo lo puedes saber? Visitando a tu médico, sabiendo cuál es la que tú tienes. Comentamos que una de cuatro, cada cuatro mujeres sufre incontinencia en el mundo y uno de cada ocho hombres. No es una enfermedad, es un síntoma. Yo sé que tú que nos estás escuchando conoces a alguien con incontinencia o a lo mejor tú tienes incontinencia. Y lo que quiero darte es el mensaje de que en Círculo Tena y en todas sus redes puedes encontrar el producto que es perfecto para que tengas una vida libre, independiente, que puedas ir exactamente a donde quieras y no tengas ningún problema a pesar de esto. Entonces acércate a las redes de Círculo Tena de Tena y vas a ver cómo va a haber un cambio radical. Bueno, pues me despido de ustedes. Les deseo que sigan aprendiendo muchísimo. Hay grandes conferencistas. Diviértanse, escuchen la música, vean todos los bailes, aprendan de gimnasia cerebral, escuchen. De veras, es una enorme oportunidad. Cuatro viernes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gusto haber podido estar con todos ustedes! Soy Concha León Portilla. Les deseo lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!